¡Ey! 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 Albie, a ver otra botella de Chao Pan Vamos a ver en lo oscuro que donde nadie nos vea Se guarda en el sur ¡Pum, pum! Pues así que perreo, perreo, perreo Como un esponcito prende al deseo Vete juguiendo con tu melillo Rumba no rumba si no hay perreo Perreo, perreo, perreo Con reggaeton se acante el deseo Vete juguiendo con tu melillo Rumba no rumba si no hay perreo ¡Pum, pum!